Esta un payaso American Chef American Chef ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! Muy bien ¿Qué hace? Me di cuenta que ese Esa Kaisa no sabe jugar Esa Kaisa no sabe jugar Hola Yo no entiendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Gracias! ¿Cómo que yo flamie? Vamos a ver si va salir el gata o no. Vamos a ver si va salir el gata o no. Vamos a ver si no sale. Cuando sale. Vamos a ver si va salir el gata o no. Vamos a ver si va. Vamos a ver si va a jugar TFT. Pero eso Dota Auto. Igual que Auto Chess. Liad Games se está robando. Vamos a ver si va. Vamos a ver si va. Vamos a ver si va. que bueno esto yo y yo dota 2, dota auto chess yo jugaba una vez en stream yo jugué dota auto chess una vez en stream pero eso es lo mismo pero la iot se esta robando muchas cosas de otro pais mira primeramente eso heraldo tambien estaba desde de fioros of the storm te saben bye bye no sé si ustedes saben fioros of the storm lo de blitz blitzado no manifesto me necesito ni base v vamos a ver bye bye ahí está tienes problemas y 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 que fue lo que hizo esa vea yo la entiendo pobre de su voz y 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 que bueno soy yo de verdad no hay ningún soporte mejor que yo de verdad cuando yo juego con blitzcrank yo me siento muy así y yo me siento que muy bueno ya unos cinco ese uno un kill fue que me mató no yo también quiero dinero dame Dame, dame, dame. Adiós, Kaisa. Se te moriste otra vez. Señor Umiji es Sake de Oro. Sakeme de Oro. Pero el problema es que cuando yo juego Soporte, entonces siempre pierde mi equipo. Nunca. Nunca se gana. Eso yo no entiendo. Nunca gana cuando yo juego Soporte. ¿Y qué voy a darse? Ese gato tiene... A mí me gusta Rubia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete! Siempre gasta muy tarde, a mí me gusta Siempre veo Lo usa tarde y se muere Ese Lucian ¿Por qué se entró así? Yo no entiendo ¿Qué se cree yo? Eso cree yo ¿Qué se cree yo? No, yo estoy jugando en Platino 2 ahora ¡Suscríbete! 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 Muy bien ¡Qué se cree yo! ¡Qué se cree yo! ¡Al fin! ¡Terminé! Me falta... ¡Ah! ¡Poco de poca ahora! ¡Ah! Saludo, por cierto La... ¡No para él mejor! Solamente vine Para farmear nada más Dámelo Hijo de puta ¿Qué tú quisiste hacer? No ves Soy yo El Bleach Crank ¿Tú no sabes quién soy? ¿Dónde se fue? Marica ¿Qué? Marica tú Marica yo Marica Marica que Marica tú Marica yo Marica Verdad ven Hazlo Marica yo 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 Pienso yo Si yo no fallaba Entonces podía matar a este ¡Ah! ¡Dame tu puta mierda! ¡Oiga! ¡Ay! ¿Por qué voy a con tan químite ahora en esta mesa? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sálvame, por favor, Raffi! Esa Bea tiene problemas Pero ya no jugué con Clepto, quiero verlo Pero no quiero jugarlo ¡Oh, man! ¡Casi! ¡Casi! ¡Por favor, dale! ¡Casi! 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 ¡Oh! Ya casi, no llega, no llega. Yo quería... Todos se murieron. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertido! Mi enemigo no saben Que estamos haciendo varón En serio ¿Cómo puedo jugar así tan sin cerebro? Tú no tienes trabajo Yo no tengo trabajo Mañana tengo examen Pero no sé Vamos a ver ¿Qué es lo que tienes aquí? 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 ¡Ahhh! ¡Quería matar ese! Ese maldito Yumi Usted una vez dijo eso Pero bueno, no sé cómo está Ah, eso fue ¡Ahhh! ¡Qué fácil! ¡Ahhh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Doyche! ¡Doyche! ¡Tribil! ¡Tengo un vuel! ¡Ajúdeme! ¡Me! ¡Pumfaló! ¡Andamos en donde! ¡Pisí! ¡Pumfaló! ¡Ahhh! ¿Tiraras código de Shaco? ¡Yo no tengo! ¡Yo no soy partner de League of Legends, man! ¡Pumfaló! 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 ¡Pumfaló!